Bueno, acá como evidencia les voy a mostrar el chat de ese día, del 10, perdón del 8 que hubo la confusión con el 10. Bueno, acá está el enlace de lo de la red de matemáticas, ahí les explico qué es lo que vamos a hacer. Acá los estudiantes escriben sus nombres para llevar el registro de asistencia. Y bueno, ahí arrancamos, les iba enviando pantallazos, acá está la Secretaría de Educación, les voy presentando a las personas y les empiezo a hacer preguntas de comprobación. ¿Quién es la persona que les va a hablar? Entonces ser un ingeniero de los Andes. Bueno, ahí responden. Acá el video en esa charla estaba un poco trabado por unos problemas de conexión que tuvieron al principio. Entonces les compartí mientras tanto un video sobre qué era la nanotecnología, donde se les explicaba. Acá por ejemplo está otra diapositiva. Aplicaciones que hay con la nanotecnología. Aquí les explico qué es la nanotecnología en términos de medición. Aquí hay algunas aplicaciones. Eso mientras el video tenía problemas de transmisión. Después sí nos enfocamos. Acá les hice una pregunta de falso verdadero. Los inventores del microscopio de túnel ganaron un premio Nobel. Ahí se refería al video de YouTube que les envié. Bueno, entonces acá ya arrancamos. Aquí están las diapositivas de la presentación. Lo vamos comentando. Los diferentes inventos que hizo la persona en el laboratorio. Aquí les comparto una frase de Heráclito que dijo él. Si no esperas lo inesperado no lo reconocerás cuando llegue. Que después nos va a servir para hablar sobre la ciencia y la película interestelar de las que les he comentado. Aquí más diapositivas. Aquí está el enlace donde deberían registrarse al evento. Bueno, les explico cómo tiene que registrarse. Está... enfatizamos mucho también en la clase esta idea de lo disruptivo. ¿No es cierto? De las ideas disruptivas. Él pone varios ejemplos sobre eso. Diferentes materiales. Acá es interesante porque él empieza a explicar un modelo... y usar unos elementos de nanotecnología en unos colegios de Bogotá. Los estudiantes se pudieron dar cuenta que pueden hacer cosas en ciencias. Pues siempre y cuando tengan como la asesoría. Y bueno, acá sigue la clase. Acá ustedes pueden ver la fecha. No es mentira. Acá les pongo un enlace sobre arduino que el profesor menciona. Acá, en esta diapositiva, hay otros ejemplos de... de aplicación de la nanotecnología en agricultura. De interés para ellos. bueno, acá un filtro del agua, en fin ahí se va desarrollando la clase, yo les voy proponiendo los videos acá hay una actividad en la que ellos deben hacer una reflexión sobre cuáles fueron los aprendizajes que tuvieron, entonces podemos escuchar el de una de las estudiantes para que vean cuáles son sus aportes acá, digamos que el que más me gustó fue el de este estudiante se los voy a compartir en lo que queda de video bueno, el volumen pues a mi lo que más me gustó de la conferencia fue aprender un poco más a fondo sobre lo que se trata de la nanotecnología también lo que se puede incorporar al colegio, como la utilización de los compost y lo que nos hablaba de el agua me pareció bastante interesante y que pues eso también nos puede ayudar a nosotros mismos para nuestra vida también me pareció bastante interesante lo de los fracasos pues tiene bastante razón, creo que de los fracasos se aprende entonces eso fue lo más interesante bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, pues esa fue la clase español de ese día aquí están las otras participaciones generalmente no participan todos, pero bueno esa fue la clase del 8 y acá les comparto un artículo sobre biosensores aplicados a la agricultura en fin, y esta ya es la clase del 10 acá, para arreglar la confusión en el 10 nuevamente los estudiantes ponen sus nombres se les explica cuál va a ser el trabajo y aquí después les vamos a hablar de la película interestelar que la vamos a ver para enlazarnos con el tema de ciencias que vamos a trabajar con la profesora Carolina y aquí está el enlace a la presentación que también la pongo en el formulario que debemos llenar a diario entonces espero que haya quedado claro la confusión y el trabajo que se hizo esos dos días un trabajo similar se hizo con el curso 10.2 el 10 de junio pero creo que es necesario volver a poner la grabación muchas gracias